Hola, muy buenos días, aquí HappyCleric en un nuevo video y el día de hoy tenemos la review de Rocket Boss Power Pack o también en español Pack Super Lanzamiento Espacial y pues bueno, ya le toca esta review al último Power Pack hemos tenido de color morado, verde, azul y rojo y en este caso es de color naranja incluye una figura y tres armas muy bien detalladas bueno, vamos a pasar con lo que es la figura, que esta es un Spartan Palm Finder que como notaremos tiene la armadura en color naranja traslúcido y con el visor azul metalizado es lo único que tiene detalle de pintura, viene en un cuerpo femenino, si lo podemos notar y también tiene una arma que es un DMR, no me acuerdo del nombre de la skin pero bueno, tiene detalles en color azul, blanco y gris y tiene esta mira, que es lo nuevo que se come a consul, las miras y también tiene este efecto de disparo que está bastante genial me gusta bastante, como si estuviera disparando el arma se le puede poner a los rifles de batalla o al rifle de asalto dependiendo si son los nuevos modelos bueno, pasemos a otra arma, también está muy bien detallada que es este rifle de batalla que tiene buenos detalles de pintura por ejemplo, tenemos color naranja como un azul, bueno, de hecho es verde y rojo y todo esparcido por todo el arma y con un supresor que también es algo nuevo que no hemos visto en otro set de Heino y por último tenemos una arma bastante genial que es el lanzacohetes con detalles de pintura plateados, rojos y estos pequeños detalles amarillos que quedan súper genial, le dan un buen toque a la figura y por último tenemos lo que es la caja de suministros que es exactamente igual como las demás solo que la pantalla es en color naranja y es lo único que varía bueno, este power pack no trae una pieza como los demás solo incluye las armas y lo nuevo que es el disparo lo que simula ser el disparo está bastante bueno este power pack de hecho fue el único que encontré en Walmart a un precio de $145 pesos me parece lo más caro que está es de $160 de ahí ya no rebasan son muy accesibles estos sets estos mini sets yo diría y pues traen muchas armas que están bien detalladas estos power packs me encantan creo que por eso más que nada deberían comprárselo por las armas ya que incluye buenas skins de armas y pues para la colección no está nada mal lo que me gustó bastante es que están sacando más piezas para las armas para poder adaptarlas por ejemplo a este se le puede quitar el supresor y poner no sé la bayoneta o alguna mira que ustedes tengan de sobra y pues queda bastante bien eso es lo que me gusta que están sacando en Mega Construct y pues bueno espero que les haya gustado este mini video ya sé que fue un poco corto pero bueno este es un pequeño set el último power pack y pues ya tenemos todos 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 los power packs y pues bueno espero que les haya gustado este video soy CapCleric y nos vemos en el próximo video adiós